La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la Provincia de Bocas del Toro, desde el día sábado 1 de julio del 2023, tiene a cargo la investigación por el delito contra la vida de la entidad personal tras el hallazgo de cinco osamentas en el sector de Orionte, corregimiento de Río Chiriquí, área de la comarca Noveluclé. El equipo de trabajo del Ministerio Público, en asocio con los diferentes estamentos de seguridad y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se trasladaron hasta dicha área para llevar a cabo las pesquisas iniciales de esta investigación y dar con el levantamiento y posterior traslado de dicha asociación hasta la morgue del Hospital de Chaguinola para complementar los estudios forenses y determinar las causas de muerte de los mismos. Se conoció que se trata de un masculino de 41 años de edad, el cual se encontraba suspendido de un árbol y próximo a este cadáver se encontraban cuatro osamentas de niños, los cuales corresponden a tres niñas en edades de 4, 5, 7 años y un niño de 8 años. El Ministerio Público mantiene las investigaciones de este caso que permitan conocer el hecho ocurrido. Igualmente, por parte de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos UPAVID del Ministerio Público, inmediatamente se le está brindando la atención psicológica y a través de los trabajos sociales a la madre de estos infantes, toda vez que así lo requieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!